Con la gente que me gusta Me dan las claras del alba Compartiendo madrugadas Palabras, risas y lunas Con la gente que me gusta No existe espacio ni tiempo Solo hablando de recuerdos Mil veces vi amanecer Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Deberían ser eterna Como la lluvia y la sede Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te ama Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla y no tiene Que dos veces me gusta esa gente Con la gente que me gusta Y alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla la locura Con la gente que me gusta No existe espacio ni tiempo Esos que se lleva el viento Y que se olvidan después Y con la gente que me gusta Y con la gente que me gusta La vida tiene sentido Hay calor donde hubo frío Cariño donde hubo frío Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla Y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente Que cuando saluda Te aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Te mira a los ojos Te mira de frente Te dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla Y no tiene dobleces Me gusta esta gente Me gusta la gente Y nada se calla Gracias.